familia y sabían ustedes que este pasado sábado wwe pasó por más de 70 mil millones de vistas decimos cariñosamente 70 billones pero realmente ese no es el número igual son tanto cero que yo no lo puedo contar 70 mil millones de vistas en youtube gracias familia en todas las redes sociales por seguirnos y vernos mi nombre es maxime dupree y soy la directora de talentos en maximum mail model ahora mi hermano max él tiene buen gusto pero pienso en mí también como alguien con un gusto delicioso y verán eso la semana que viene cuando les presente a los maximum mail model en su colección de playa de somerslam porque verán el verano es ardiente pero los modelos de maximum mail models vencen el calor porque continúan estimulando los jugos de su inconfesable placer bueno familia también la semana que viene en smacktown vamos a tener un combatazo al estilo donny brook y el ganador obtiene un combate contra el campeón universal de wwe